¿Qué tal saben? Al día de hoy nos encontramos con esta motocicleta de la marca Honda Es una NXR 150, mejor conocida aquí en México como la Honda Bros Y en el video pasado le hicimos un diagnóstico para ver por qué motivo no estaba encendiendo de botón Detectamos cuál era la falla y ahora no hay piezas ¡Comenzamos! Ya nada, me voy a esperar a que pase mi canal, el del agua Porque exactamente a estas horas pues yo grabo y él pasa Y siempre coincidimos así bien chingón Pero bueno, ya ahorita ya que lo invoqué ya sé ¿Por qué? Es increíble Bueno, ok banda, resulta que en el video pasado les dijimos ¿Qué tenía esa motocicleta? Tenía problemas en el encendido eléctrico Presionando ese botón y no hacía nada Estaba quemado el arnés Lo reparamos lo más que pudimos Estaba tres piezas, ok? Número uno, el microswitch del clutch Número dos, lo que viene siendo el selector de cambios No estaba jalando Y número tres, el bendix, ok? Ahora, de esas tres piezas Yo y el dueño ya las estuvimos buscando Y no hay Es 2008 la motocicleta Y al parecer la única forma es en agencia Y todos saben que si tú vas a agencia Se tardan alrededor de medio año en conseguirte las piezas Entonces pues sí, va a estar complicado Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy Que vamos a tratar de o repararlas O ver si le quedan las piezas de itálica Porque pues no podemos tener la motocicleta aquí tanto tiempo ¿Va? Pues vamos a darle Pues bueno, aquí está la pieza afectada Esta es la palanca de clutch Nada más para que tengan como referencia Y aquí adentro de este tubito Está el microswitch El microswitch literalmente es como un botón, ok? Uno de estos dos cables Tiene tierra todo el tiempo Pongamos que es este, ok? Y cuando tú enclochas La tierra sale ahora en este cable Y llega hacia el selenoide Pero no sirve ahorita actualmente Y no lo venden Entonces lo que estamos pensando Es de que conseguir una palanca de itálica Y tal vez con esa le quede el microswitch O en su defecto ponerle una palanca completa Entonces vamos a intentarlo Bueno, vamos a quitarlo Bueno, ¿y cómo le va a hacer? Pues para cambiar ese microswitch Está un poquito complicado Número uno Parece que hay que quitar ese ocho que está allá, ok? De la exploradora Tal vez vayamos a quitar este espejo Esta es medida 14 milímetros Para empezar a quitar cosas del camino Y que nos deje trabajar Y después Pues ya Este Aflojamos el chicote Del cloche Y aflojándolo Tal vez ya podamos mover la palanca Hacia acá O retirarla Y a lo mejor sale En esta dirección Del microswitch No lo sé bandita Ahorita lo vamos a averiguar A ver Médic Mándale saludos A toda la pinche banda de allá Saludos banda De la chamba Dile No, aquí manda Siendo bien wey Pedí el día Saludos Ya, ya con eso Ya con eso Pues miren amigos Ya quitamos ahorita Las cosas que nos estorbaban Estamos retirando El tornillo 8 Para poder accesar Al micro Ok Vamos a mover la palanca Así De esta manera Y ahí en el fondo Ustedes no lo van a alcanzar a ver Pero está el microswitch Y al parecer sale en esta dirección No maestro Así es Ok Quítale los cables De una vez Vamos a ver Tratar de empujarlo Y es que eso es lo que Luego la banda no ve Verdad Que este Que no todos lo sabemos Y pues como este microswitch Yo no lo había cambiado Pero pues Todos funcionan igual Nah pues si Con razón no jala wey Y no nada más Está todo Quemadísimo Ok Pues ahora la meta Es conseguir uno de estos Ok Vamos a ver Que le ponemos Y en su defecto Si no Traje esta palanca Ok Que hasta está más chida Wey Está más bonita Se ve más Toscota Más perrota Y esta ya trae El microswitch Integrado Pero aparte Se puede quitar Ya vieron que He traído un tornillito Entonces Tenemos ahí dos opciones O le vendemos El puro microswitch O le instalamos Esta palanca Y ya no sufriría Porque esta es de itálica Pues vamos a ver Cuál es la mejor opción Pues miren aquí El gafe 64 o 20 Si sigues al gafe Ve Eh Si Si Ok Este Está quitando La palanca Quito el espejo Ahorita Tenemos que quitar Los Protaper Si son Protaper No Estos no son Protaper Y después el mando Porque si Vamos a ponerle La palanca nueva Lo único que estábamos viendo Que el espejo Aquí lo trae Originalmente Y con la nueva palanca Quedaría como por acá El espejo Bota como 2 centímetros Pero Eso es lo mismo Que pasó acá Ok Yo creo que esta pieza No era la original Y el espejo quedó Hacia allá Como 2 centímetros De guante Entonces hasta va a ser juego De hecho va a quedar Bastante bien Ojalá que si Y aparte Pues ya no va a tener Ese problema Porque si también Hay que pensar en futuro Que si al rato Requiere otro de estos Pues donde lo va a conseguir Mejor de una vez Si se puede cambiar La palanca Mejor Pues bueno Aquí salió una complicación Y es de que La exploradora Normalmente iba arriba De la palanca De la palanca De cloche Pero Iba en este tornillo La bronca Es de que este tornillo Está muy pegado De esta pieza Entonces no la podemos Poner así Lo que hicimos es Que la pusimos En la parte de abajo Y ahorita el maestro Está cambiando La exploradora Hacia abajo Va Si quedó Bastante bien Miren Puedes encrochar Chido Trae esta pieza nueva Ya le conectamos Los cables Del micro switch Y el espejo También quedó Bastante bien Esta palanca Banda Es de una RT200 De itálicas Original Y la puedes adquirir Directamente En la página De Piston Bikers El link Está en la descripción O a los números Que están apareciendo Aquí en pantalla Ok Pues ahora vamos A acomodar Esta gomita Estas gomitas Siempre se salen Es una bronquita Van aquí adentro Y es para evitar Que se meta la agua Pero de todos No siempre Termina saliendo Esas gomas Este Ahorita me voy a Dedicar a acomodarla Porque estoy grabando Con una mano Bueno Yo creo que eso Ya quedó Ahora habría que ver Cuál de estos dos Está en tierra Y cuál es el que sale Y hacia dónde va Porque aquí vemos Un bunche de cables Cortados Pero no sé en realidad Cuál de eso sea Entonces voy a traer Una lámpara de pruebas Y vamos a hacer un par de ellas Paso número uno Pues vamos a desconectar Esto Esta lámpara No es una lámpara Normal Ok Es una lámpara lógica Funciona más o menos Igual Nada más que Te avisa con leds De color Ejemplo Si encuentra tierra Prende en azul Si encuentra una corriente Prende un led Color rojo Va Entonces vamos a Tocar un tornillo Y ahorita ustedes Van a ver lo que sucede Ok Cuando encuentre una tierra El tornillo Recuerden que trae tierra Voy a tocarlo Y se debe de encender Un led azul Ahí está Miren Va Se supone que uno De estos dos cables Debería de traer tierra Entonces pues vamos A identificarlo Vamos a tocar este primero Se enciende en azul Esto quiere decir Que esta es tierra Y este se supone Que no debería de traer nada Vamos a tocarlo También trae tierra Banda Oh oh Bueno Ahora se complican Las cosas Porque como vamos A identificar Cual cable es el que va Hacia el selenoide De verdad Se supone Que nada más Uno debe de traer tierra Ok Y al encrochar El otro Entrega la tierra Voy a tener que rastrearlos Voy a seguirlos A ver hasta donde topa Y ya una vez que lo encuentre Que sacamos la cámara Siguiendo los cables Ahorita nos fuimos Hacia acá Y descubrimos Que son estos dos Ok Y esos dos Están unidos Entre sí Por eso es de que Nos está llegando tierra En ambos cables Y se convergen En uno solo Ok Ese es el que Es como de ¿Cómo se llama? Cuando llevas a poner Estéreos Cable de cocina Cable auxiliar ¿No? De cocina Y ese cable Lo estoy siguiendo A ver a donde está conectado Quien está enviando tierra Y se colgaron De aquí Ok Entonces estos cables Que están aquí ¿De qué color son? ¿Verdes? Verdes Con puntitos Ok Estos cables Son los que Encargamos de darle tierra A la moto Y de aquí se colgaron Por eso es de que No está llegando tierra Ya Entonces Literalmente Lo que vamos a hacer Es de que Nada más vamos a desconectar Uno ¿No? Así es Y ya con eso Ya Oh Ah no Pero sabes que Es que si desconectamos uno De todos modos Tenemos que sacar Una línea para allá Así es Entonces es mejor Enviarle una tierra De aquí A uno de esos cables Y ese dejarlo para acá ¿No? Sí Está un poco confuso Pero bueno Ya todos modos Ya vimos por qué Vamos a hacer eso Banda Entonces a uno de los cables Le vamos a enviar tierra Y el otro Lo tenemos que enviar Hacia acá Hacia el que va Hacia el selenoide Ok En el pin número Uno dos De pin tres ¿Va? Entonces voy a hacer Estas conexiones Y regreso Listo Banda Pues ya Corregimos el error A una de estas puntas Le enviamos tierra Y la otra Punta pues va directamente Hacia el selenoide Ok Para que se active Entonces ahorita Vamos a verificarlo ¿Quieres revisarlo Mike? Sí Ok Aquí ya no tenemos tierra Ahí ya no hay nada Perfecto Ahora anda el otro En ese sí Así es como debe funcionar Y ahora sí ya procede A conectarlo Ok Entonces recuerden Que uno trae tierra Y el otro va hacia el selenoide Entonces ahora Vamos a hacer la prueba Ahí está Ahora toca al otro Que no trae tierra Ahí Ahora enclocha Ahí está Suelta Listo Perfecto Ahora vamos a buscar Esa misma tierra acá maestro Vamos a ubicar este pin Aquí mismo Y ahí ya debe de encender Ahorita que enclochemos Solamente al enclochar Va a prender la lámpara Ok Yo voy a proceder A enclochar Sí Ahí está Listo Entonces ya solucionamos Perfecto Ya resuelto eso La siguiente falla Es de que el sensor Debe de enviar La misma tierra Como si fuera el cloche O sea El motor trae tierra Y cuando tú pones neutral Esa tierra sale en un cable Y le debe de llegar Aquí mismo A este mismo cablecito Pero No llega a ninguna tierra De hecho no sale nada Yo creo que por eso Eliminaron estos cables Que son los que indican En qué velocidad está la moto Entonces lo que vamos a hacer Es de que primero Vamos a quitar la pieza Para ver si la podemos reparar De alguna forma O ver si es compartible Con otra moto Va Vamos a retirarla Y vamos a analizarla Pues miren Es un sensor bien raro Nunca lo habíamos visto Y definitivamente Va a estar complicadísimo Al conseguirlo Vamos a ver si lo podemos reparar Ahorita lo que tenemos En mente es Que lo vamos a lavar Y lo vamos a probar Aquí afuera Para ver si sirve O si ese aceite Pues está impidiendo De que envíe la tierra Creo yo Como funciona Que aquí en este ganchito Pues atoran la caja Y cuando vas girando Las velocidades Pues va enviando tierra A diferentes cables Ok Entonces pues vamos a lavarla Y vamos a ver Que nos encontramos Y aquí tenemos la pieza Limpiecita Y se ve bastante chida Se ve como retro Este jale Pero bueno Ya revisamos Y si tiene continuidad Cada uno de estos puntos blancos Es uno de estos cables Y si está jalando Entonces Que es lo que está sucediendo No lo sé No entiendo Por qué no están enviando La tierra Hacia allá arriba Ahorita El maestro Lo que está haciendo Es que está Lavando allá abajo Para instalarla de nuevo Y volverla a checar A lo mejor Nada más el aceite Estaba afectando Entonces vamos a volverla a poner Y vamos a ver si jala Ya acaba de encontrar Un problema Ahorita que Lavó la pieza ¿Por qué motivo No está jalando May? Probablemente sea Porque está rota La base Donde va El selector Ok Sale Aquí está Quebrado Ok Entonces probablemente Se atore Y no marque Las velocidades Ya Pues si Vamos a tener que hacerle Algún tipo de brujería A ver que Sabes que pues Estaba yo pensando Resina epóxica Y que se quede Ya ahí para siempre De todos modos Pues ya Esta moto Ya no hay muchas piezas No hemos podido Conseguirlas El dueño No las consigue Y si notan Ahí ya hasta soldaron La caja Con el engrana ¿Ya viste May? Ahí va a estar Cabrón Ya que ocupe Una reparación Del motor Porque pues no se va A poder abrir A menos de que Pues corten ahí Pues bueno Vamos a darle Yo sé que querían ver Cómo estaba roto aquí Por eso acerqué La cámara Fíjense Le hace falta Ahí un pedazo Entonces Por eso Es de que Si tiene continuidad La pieza Pero Pues no marca nada Ahí arriba Porque no está Haciendo exacto ¿Qué? Le hace falta Todo ese cachote Entonces pues ahí Es abrir todo el motor Y cambiar El tambor selector De cambios No queda otra opción Entonces no creo Que lo vaya a querer hacer Porque pues si no hemos encontrado Las piezas básicas Menos esa Pero por lo menos Ya tenemos El sensor de clutch Ya con ese La podemos arrancar Y este pues ya Ni modo No se puede hacer nada Estaba yo estudiando A ver si Lo podíamos pegar O algo Pero pues no No está ni el cachito Para poderlo pegar Con resina epóxica Pues ni modo Se va a tener que quedar Ok banda ¿Qué pasa con la Honda Bros? Pues bueno Vamos a tener que pausar De nuevo Lo que viene siendo La reparación Por varios motivos Ok Número uno Pues el sensor De cambios Yo tenía la idea De pues soldarlo Repararlo O hacerle algún truquito Para que jalara Pero Nos dio un batazo Así Pum La Honda Y es que No esperábamos ver El tambor selector roto Ok No hay nada Que se pueda hacer ahí Eso es una Número dos El Bendix Teníamos la idea De quitarlo Y ponerle O No lo sé Tratar de repararlo Ejemplo Si los resortes Estaban mal Pues conseguirle Unos resortes De otro Bendix O ver si algún Bendix Era compartible Algo así Eso es lo que Queríamos hacer El día de hoy Pero No se va a poder No se va a poder Porque Acabamos de descubrir Que el diámetro Del magneto Donde va El extractor Es muy muy grande Es un extractor Bastante grande Y yo no lo tengo Entonces no vamos a poder Retirar el magneto Por falta de La herramienta Voy a tratar de conseguirla Para tenerla Ya aquí en el taller Pero no es muy fácil Y por otro lado Si Tuviéramos O sea la herramienta Y no pudiéramos Hacer la reparación Que les dije De cambiar los resortes Pues se tiene que Encargar la pieza Y la pieza tarda alrededor De medio año En llegar Es muy muy Malo el tema Con las refacciones Aquí en México Los mecánicos Sufren bastante Con este tema Y los clientes Aún más Porque no pueden Disfrutar de sus motocicletas Entonces pues Que lastima Que no haya piezas Y por otro lado Que pues yo también No tengo La herramienta correcta Pero pues bueno Vamos a conseguirla Vamos a tener Esta herramienta Para el siguiente video Se las vamos a enseñar Y por mientras Vamos a ver Que hacemos con el Bendix Si encontramos El tema del Bendix Igual le puedo hablar A Pozos Yo creo que Él si tiene Esa herramienta Pueden llevar La motocicleta Que le cambian El Bendix Allá Y ya podemos Continuar Con la demás Reparación Pues cámara banda Se quieren Seguimos a dejar Este video Nosotros somos Amigos de Pisto Máikers Chau Chau Máikers 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 Máikers